Y no fui yo el que reventó la maldita cámara, muy bien Y ya empezamos con el primero, de veras, no lo puedo creer A ver, déjame ver si no hay alguien aquí, a ver, vamos a tratar de llamar la atención Vale, tenemos ahí al Capcam, precisamente que me está vigilando cuando por si entro aquí ¿Neta? Ese Capcam es un loquillo, eh Ese Capcam es un loquillo, eh, la verdad Pero bueno, a ver, vamos a seguir acá todavía Bueno, pues parece que decidió irse Y me quedé yo solo Ya, ya estuvo, pinche Capcam, güey, ya no más, güey Vale Vale, están allá abajo Vale, me quedan 20 segundos No, la verdad estaba muy complicado Estaba muy complicado, la verdad, güey Vale, pues tengo que revisar primeramente si no están aquí porque ¿Qué tal que reviso? ¿Qué tal que no reviso? Y me terminan pinches fucking violando, güey Ahora sí, vamos por acá Vale, con cuidadusqui Vale, hay un güey aquí abajo de las escaleras Hay un güey aquí abajo de las escaleras, eh ¿Ves? ¡No, mames! Lo escuché demasiado tarde, güey No puede ser, güey Bueno, ya lo mataron Vale, pues están otra vez En la parte de hasta abajo Están otra vez en la parte de hasta abajo Vale Vale, creo que Creo que puedo pasar si es que no me atacan Si la había visto Bueno Ok ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Que no sé cómo le di! ¡Que no sé cómo le di, compadre! Vale Ando un poquito perdido ¡Madre mía! Que el Goyo casi me termina degollando Ahora sí que Don Goyo casi me degolla ¡Madre mía! Parece que no me van a dejar ni uno Es que están en la parte de arriba No, bueno Ok Iguales saben que Yo digo que deberíamos de abrir este hatch Para determinado momento que necesitemos rotar La verdad Vale, puede entrar por ahí A ver, vamos a ver acá abajo que hay Ah, vale Sí se puede romper eso O sea que puede entrar por esta parte de aquí De guardacostas Efectivamente En la sala de reuniones de guardacostas Son salas de guardacostas Vale Lo más seguro es de que intenten entrar por la parte de arriba Así de que Pues bueno Yo creo que lo más factible sería quedarnos Pues digamos Que no tanto en punto Pero sí tratar de defender Vaya A ver, vamos a ver por dónde aparecieron Pues bueno O sea es que Ah vale Abrió el Goyo Abrió Goyo Abrió el señor Goyo Vamos a hacer una rotación por acá Vale Vale Otro más Ya me está dando miedo Creo que alguien entró por la parte de aquel lado Vale Alguien sigue allá afuera O bueno Eso creí A ver ¿Irá a subir esta mujer por aquí? Muy buena Ay no Muy buena Qué buena Y confisa Con el señor Don Goyo Muy buena Muy buena Y confisa Y confisa